Un ataque sicarial ocurrido la tarde de este miércoles en contra de un protegido de la Unidad Nacional de Protección UNP en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar dejó una persona herida. Los hechos se registraron alrededor de la 1 y 30 de la tarde cuando Sebastián Padilla Acosta, quien está vinculado a un proceso de reclamación de tierras, arribara hasta una vivienda de ese sector de la capital del Cesar. Hasta ese lugar llegó un sujeto motorizado quien sin mediar palabra disparó en varias oportunidades contra la humanidad de Padilla Acosta, originándose un cruce de disparos entre el sicario y los escoltas de esta persona. El saldo de este tiroteo dejó herido al nieto del protegido de la UNP Samir Andrés Carreño Padilla de 29 años, quien fue lesionado con arma de fuego en la rodilla de su pierna izquierda y siendo trasladado hasta la clínica de alta complejidad del Caribe. RPT Noticias pudo conocer que durante la balacera una pareja que se movilizaba en un vehículo rojo quedó en medio del fuego cruzado y que por fortuna se salvaron de morir ya que algunos disparos lograron penetrar el vehículo en el que se movilizaban.